¿Qué tal mi gente? Aquí venimos con un nuevo videito explicándole cómo reclamar las monedas sin necesidad de mandarlas a la caja fuerte o la bóveda. Ok, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la aplicación, ahí nos va a informar que ya podemos canjear las monedas, le damos en canjear. Al darle canjear nos va a decir que si le deseamos mandar o a la caja fuerte o a gasto. Solo hay dos opciones, hay veces salen en inglés o en español, le damos en la opción de abajo en la que dice gastos y ahí le damos en el botoncito negro. Después le damos en confirmar, esto lo que va a hacer es que nos mandemos el dinero a la caja fuerte y lo vamos a poder venderlo, retirarlo o lo que queramos hacer en el mismo día y en el mismo momento. No hay que esperarse los tres días, seguimos apretando y aquí los pasos le damos quizás más tarde y ahí lo único que tenemos que hacer es cerrar la aplicación y volverla a abrir. Ok, volvemos a abrir la aplicación, ya no nos saldrá para canjear las monedas sino que las monedas ya nos aparecerían es en cartera. Nos metemos en cartera, apretamos la tarjeta negra que dice WordCoin y para verificar que ya lo tenemos aparece ahí abajo en gastos y no aparece el saldo en caja fuerte. Cuando el saldo aparece en gastos que es el de la izquierda, sea en español o en inglés como salga, si sale en la izquierda es porque reclamamos bien las monedas y podemos enviarlas, retirarlas o hacer lo que sea con las monedas. Bueno mi gente, cualquier cosa y les dejaré mi número, se pueden comunicar conmigo los que deseen vender sus monedas o cualquier duda. Nos vemos en un próximo video, chau chau.